...bueno días, me llamo Fernando de las Heras... ...y a continuación voy a moderar el diálogo... ...que va a tener lugar aquí en la sala Adolfo Suárez... ...de... ...que nos ha prestado el Ayuntamiento de Habana... ...pero antes de empezar me gustaría nombrar las dos personas... ...por las cuales estamos hoy aquí... ...la primera no está pero está... ...que es don Antonio García Trevijano... ...que bueno, ahora será citado en diversas ocasiones seguramente... ...y bueno, fue un personaje muy importante en la transición española... ...un abogado, furista y pensador político... ...luego también se le pudo ver en la clave... ...denunciando que en España no había democracia... ...en las causas de la corrupción... ...y en la década del año 2000... ...escribió su pensamiento político en diferentes libros... ...entre los que cabe destacar desde mi punto de vista... ...el Teoría Pura de la República... ...y... ...y fundó el MCRC... ...el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitución... ...en primer lugar Vicente Carreño... ...que una persona de aquí ha dicho que es leyenda del MCRC de Murcia... ...que lleva muchísimos años al frente... ...y es un enfermero jubilado... ...que tuvo una... ...una acción política importante hace muchos años... ...había un paciente mío en Purias... ...donde yo ejercí los últimos 20 años... ...en una pedanía de Lorca que se llama Purias... ...y decía cuando llegaba decía... ...estoy feliz, dichoso y contento... ...pues yo estoy feliz, dichoso y contento de estar aquí... ...en Avarado con vosotros... ...Álvaro, con Fernando... ...con los compañeros... ...entrañables del MCRC... ...y las demás personas que nos acompañan... ...las cuales le agradezco... ...hoy sábado... ...a esta hora pues estén... ...con movidos con esta inquietud... ...no, que es... ...la democracia... ...que no es la democracia... ...y que es la partidocracia... ...un abrazo y hasta ahora mismo... ...y a su izquierda... ...Álvaro Bañán... ...abogado en ejercicio... ...y también... ...y bueno... ...aunque va a defender la postura... ...de la partidocracia... ...del sistema actual... ...es un miembro más del MCRC... ...y pueden escucharlo en programas... ...como Partidocracia Entre Líneas... ...tanto en YouTube... ...como en Ibu... ...buenos días... ...yo primero voy a corregirte... ...de diálogo de nada... ...espero que sea un debate... ...a cara de perro... ...ese debate que nos tienen robado siempre... ...que vamos a hacer un debate... ...sobre la forma de los políticos... ...no sobre la jugada... ...ya se ha metido algo a él... ...que en el ingreso mínimo vital... ...voy a dedicarle cien millones de euros... ...y dice... ...ah, cien millones de euros... ...al ingreso mínimo vital... ...no, no, eso no... ...padre mía, qué escándalo... ...vamos a dedicar... ...setenta y cinco millones de euros... ...eso es lo que la... ...lo que se llama hoy diálogo... ...debate o como sea... ...pero que sea debate... ...a cara de perro... ...voy a hacer... ...de abogado del diablo... ...por qué... ...pero Antonio García Trevijano... ...era un ateo católico... ...la tradición española... ...es católica... ...en la tradición católica... ...el mundo se ha creado por amor... ...lo primero es el amor... ...es decir... ...el cariño es una forma de amor... ...como la caridad... ...como la amistad... ...que suene cursi... ...me da igual... ...absolutamente igual... ...que suene cursi... ...¿qué pasa? ...que... ...hay la partidocracia... ...para mí... ...sí es el mal... ...pero es lo que... ...lo que defienden las personas... ...que yo quiero... ...amigos, familiares... ...primos... ...compañeros de trabajo... ...entonces... ...esas personas... ...que tienen cariño... ...y que han nacido... ...una partidocracia... ...pues esas personas... ...son yo los que quiero defender ahí... ...por cariño... ...porque a fin de cuentas... ...ellos... ...no tienen ningún... ...no hay ningún pensamiento... ...sino es como... ...el mito de la caverna... ...no me gusta mucho... ...citar filósofos... ...pero... ...han nacido... ...en una caverna... ...y como han nacido en una caverna... ...defienden a los que están... ...intenté tímidamente... ...encontrar a uno... ...de la partidocracia... ...pero claro es que... ...el problema de la partidocracia... ...es que la defienden... ...los medios de comunicación... ...los periodistas... ...los catedráticos de Constitucional... ...los partidos políticos... ...y claro... ...quién va a pensar nada... ...sobre la forma política... ...nadie va a pensar nada... ...porque ya piensan por ti... ...es que no le hace falta defensa... ...es... ...tú directamente... ...se defiendes sola... ...porque todo el... ...el establecimiento... ...está a su favor... ...pero yo espero hacer... ...un debate... ...un debate... ...antipático a Cana de Perro... ...con... ...mi amigo... ...Vicente Carreño... ...pero por supuesto... ...por supuesto... ...sin perder la forma... ...que ha costado mucho... ...mucho mucho... ...la educación... ...ser educado... ...exquisito para la persona... ...pero hacerlo antipático... ...bueno pues... ...el primer punto... ...es... ...bueno... ...voy a decir los cuatro puntos... ...si... ...si les parece bien... ...el primero es transición... ...de democracia... ...u onigarquía... ...de partidos... ...el segundo es constitución... ...o carta otorgada... ...el tercero es democracia... ...o partidocracia... ...y el cuarto... ...votación o abstención activa... ...si miramos bien estos puntos... ...pues podemos ver que vamos a la historia... ...vamos a la... ...a la regla principal en España... ...luego vamos a hablar de partidos de gracias... ...y luego votación o abstención activa... ...hablando del presente... ...y del futuro... ...así que el primer punto... ...eh... ...alvaro... ...transición... ...democracia... ...o oligarquía de partidos... ...debo empezar yo porque... ...porque vamos ganando... ...porque vamos ganando... ...la partidocracia va ganando... ...y es... ...don Vicente Carreño es el aspirante... ...entonces... ...empiezo yo... ...bueno... ...lo que... ...el primer punto es... ...que si hemos pasado de la transición... ...la transición se pasó... ...a una democracia... ...o una oligarquía... ...hombre... ...que faltarle respeto... ...a los padres de la patria... ...eso es un escándalo... ...España... ...es un país de cainistas... ...un país de envidiosos... ...el siglo XIX... ...es un siglo de guerras civiles... ...tienen que hay tres guerras civiles carnistas... ...pero es que... ...los enfrentamientos son... ...vamos... ...es que... ...se puede enumerar... ...y empiezan a salir guerras civiles... ...y salen cinco y seis... ...y en el siglo XX... ...que todo el mundo lo sabe... ...hubo una guerra civil... ...que se enfrentaron todos... ...todos contra todos... ...en los pueblos, en las aldeas... ...todo el mundo peleándose... ...un país... ...lógicamente de cainistas... ...que terminó... ...con una dictadura militar... ...esa dictadura militar... ...tiene que durar siempre... ...pues en los años 70... ...unos... ...unos... ...unos grandes hombres... ...unos padres de la patria... ...nos sacaron... ...de esa España cainista... ...¿y qué es lo que hicieron... ...a estos grandes hombres... ...estos grandes de la patria?... ...pues... ...renunciaron a perspectivas radicales... ...para poder... ...vivir en común... ...por poder vivir una vida de convivencia... ...y nos han dado... ...un periodo... ...de paz y prosperidad... ...como no había otro... ...de la historia de España... ...entonces... ...que no sé qué pretende... ...el Movimiento Ciudadano... ...hacia la República... ...a la República Constitucional... ...para echar mierda... ...sobre la transición... ...que es modélica... ...y que por supuesto... ...sigue vigente... ...con guerras civiles... ...rotas... ...por el consenso... ...que siempre aparece... ...consenso que establecen los oligarcas... ...y viene pues ese periodo de paz consensuado... ...¿no?... ...y eso es siempre... ...permanentemente... ...pero España no es un... ...no es un país... ...caínita... ...ni los españoles son caínitas... ...aunque sí es cierto... ...que ha habido... ...aumentos en la historia de España... ...que han sido... ...eh... ...han tenido cierta... ...determinación de caínismo ¿no?... ...pero... ...españa no es un país caínita... ...y los españoles tampoco son caínitos... ...ya está bien de tópicos... ...eso es una... ...una... ...un topicazo... ...que se ha... ...que se ha dejado... ...caer y... ...sobre la historia de España... ...que no es cierto... ...lo que sí es cierto es que los oligarcas... ...han estado siempre... ...procurando... ...establecer periodos de paz... ...después de esos... ...enfrentamientos... ...que ha habido... ...en la historia de España... ...con la historia de tantos... ...otros países... ...eh... ...ahora bien... ...con el consenso ¿no?... ...llega el 1 de octubre... ...llega... ...el año 2017... ...el 1 de octubre... ...y ya el consenso se rompe... ...llega la partidocracia... ...hacia UAS... ...que va a ser... ...eso porque se rompió el consenso... ...que hubo un golpe de estado... ...que hubo... ...no un golpe de estado... ...una... ...una rebelión... ...en toda rienda... ...protagonizada... ...por los separatistas de Cataluña ¿no?... ...entonces... ...eso es... ...eso es así... ...no... ...no somos caínitas... ...no españoles... ...y la paz y prosperidad... ...es que va... ...que pasa... ...eso... ...todo el mundo está contento... ...todo el mundo vive en una paz y prosperidad... ...todas las cosas que se hace... ...todos... ...vamos... ...que... ...sanidad pública como no se conocía... ...eh... ...educación pública como... ...vamos... ...como totalmente ignorado... ...las abuelas van a los centros de convención... ...eso... ...eso... ...será consenso... ...pero eso es un éxito material... ...los españoles tuvimos... ...la... ...tranquilidad relativa... ...y la prosperidad lógica... ...que tenían lugar en Europa... ...en la mayoría de los países de Europa... ...en aquellas décadas... ...décadas... ...en los años 70, 80, 90... ...Alemania y Estados Unidos planificaron... ...y dirigieron la transición... ...e hicieron... ...un juego a España... ...para que España... ...entrara en ese club... ...de países de Europa... ...¿no?... ...entonces... ...eso fue... ...para que España... ...eh... ...tuviera una reducción drástica... ...en las cuotas de... ...de pesca, lechería, ganadería... ...y agricultura... ...y... ...para que España... ...liquidara... ...la gran industria naval... ...de la que era... ...eh... ...un garante, ¿no?... ...españa era un país con una industria naval... ...impresionante... ...eh... ...que dominaba... ...dominaba el mundo... ...en ese sentido... ...eh... ...luego vino la etapa Suárez... ...que... ...funcionó, la etapa Suárez funcionó... ...mientras que... ...Adolfo Suárez... ...tuvo... ...cosas que repartir... ...cuando se le acabaron... ...cuando se le acabaron... ...esas ládivas... ...pues todo... ...se vino abajo, ¿no?... ...él le repartía... ...sindicatos... ...a las comunidades autónomas... ...a los... ...a los naidos... ...de taifas, ¿no?... ...eh... ...pero cuando ya no podía... ...repartir... ...pues ya se le acabó... ...eh... ...luego vino Felipe González... ...con la gran reconversión... ...y ahora tenemos el problema de la deuda... ...que nos atosiga... ...y nos... ...que nos limitan... ...enormemente como país... ...pero hay una última cosa que... ...no me ha... ...que no me ha respondido... ...porque claro, el consenso... ...parece ser que el consenso es muy mal... ...ya... ...el comunista... ...carrillo... ...renuncia... ...no renuncia a todo... ...transige con sus principios radicales... ...eh... ...está involucrado... ...en una bataza de paracuello... ...estoy poniendo a no amenazar... ...como más... ...un fraga y ribarne... ...un fanagista... ...está involucrado... ...en un pueblo que... ...rasuraron a las mujeres... ...la dejaron calva... ...todos esos ven que... ...su postura son radicales... ...pero radicales... ...y entonces dice... ...así no podemos convivir... ...vamos a acabar en otra... ...en otra guerra civil... ...entonces gracias a ese acto... ...en que ellos consensúan... ...que renuncian a una parte... ...pues podemos... ...vivir en una paz y prosperidad... ...que sí que hay industria... ...y todas las crisis que ha dicho... ...pues claro, no vamos a vivir en el cielo... ...pero claro, ¿qué pasa con el consenso? ...es que el consenso es malo... ...pues menos mal que el consenso es claro... ...porque si no es poder la dictadura... ...otra guerra civil, ¿no? ...fraga, Carrillo... ...todo... ...la derecha y la izquierda... ...estaba por Carrillo... ...eso no era nada... ...renunciaron... ...a... ...a sus principios... ...renunciaron a sus principios... ...para poder establecer... ...el consenso... ...y ¿qué es el consenso? ...el consenso es el pacto... ...de todos... ...es la negación de la política... ...es el acuerdo... ...de... ...el acuerdo... ...para establecer... ...una... ...una vía de... ...una vía de escape... ...entonces ellos renunciaron... ...eh... ...el Partido Comunista renunció... ...a... ...a... ...a la idea de... ...de la república... ...para que... ...fraga... ...renunciara a la idea de... ...del sistema electoral mayoritario... ...fraga... ...estableciendo renuncias... ...el uno y el otro... ...para... ...hacer viables... ...el avance... ...de la partidocracia... ...para que... ...eh... ...sus posiciones como oligarcas... ...se fortalecieran... ...ellos... ...eh... ...cada vez que... ...aparentemente renunciaban a algo... ...lo que hacían era adquirir... ...fuerza y poder... ...sobre los demás... ...eh... ...no... 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 ...democráticamente sino... ...oligárquicamente... ...ellos establecían un régimen de poder... ...que era oligárquico en esencia... ...no tenían... ...eh... ...no tenían un sistema político... ...que fuera... ...que fuera capaz de controlarlos... ...eran ellos los que controlaban... ...a los demás... ...y el siguiente punto es... ...constitución... ...o carta otorgada... ...bueno... ...ahora... ...nos centramos en... ...nos centramos... ...dejamos la historia... ...que el dios de los marxistes... ...nos vamos a ir ya... ...al... ...al fruto de esa historia... ...que es la constitución... ...ahora dicen que la constitución... ...es una carta otorgada... ...lo primero quiere decir... ...que la constitución española es popular... ...porque fue refrendada... ...más del 70% de poblaciones... ...con el 90%... ...eso es una constitución... ...que todos los españoles no hemos dado... ...se la han dado nuestros... ...nuestros padres... ...entonces por qué vamos a ir contra... ...esa constitución... ...esa constitución... ...que es una constitución popular... ...esa constitución... ...nos concede... ...derechos individuales... ...y libertades personales... ...que no existían en la dictadura... ...no había libertad de asociación... ...no había libertad de prenda... ...nos... ...podría expresarte... ...la libertad de expresión... ...no tenía ningún... ...no tenía ningún resultado... ...entonces... ...la constitución... resulta que recoge derechos y libertades que no existían. Bueno, eso, vamos, digo yo que algo bueno tendrá la Constitución. Y luego, por último, que institucionalmente se para los poderes, ¿verdad? Que aquí hay que decirlo porque, claro, la Constitución no está escrita en piedra, la Constitución no es ley divina, que el Poder Judicial, estamos viendo lo que pasa con ella, que los partidos, más ahora es un escándalo y yo no voy a hablar de ella como si no se fuera a tocar ni se pudiera reformar, están todos los partidos peleando a ver quién nombra el Tribunal Constitucional, quién nombra el Consejo General del Poder Judicial, pero hay que recordar que originariamente en la Constitución Española había una parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que es el que controla a los jueces, que lo elegían los jueces y los tribunales, que fue el PSOE con una reforma de 1985, lo que se lo dio todo al Congreso. Claro, la justicia es justicia, es objetiva, no puede estar todo subjetiva. Y esa parte de los jueces que se nombraban a ellos mismos, esa parte hacía de contrapeso. Ahora viene el PP y quiere volver a donde estaba. Pero originariamente, por ejemplo, sí existía eso, en una Constitución que separa los poderes porque establece un Poder Judicial independiente. El Poder Judicial independiente tiene que salir del Congreso, claro, pero con un límite porque los jueces, claro, son los que saben. Decir que es una carta otorgada, una Constitución que separa los poderes y una Constitución que concede derechos fundamentales y libertades públicas, no sé qué más quiere, qué más quiere. Olvidé hablar de un tema que tú tocaste de pasada, que hablaste de los padres de la patria, ¿no? Los padres de la patria en clave de agradecimiento. Y, bueno, es que voy a decir, porque como estamos hablando de la Constitución, pues claro, antes quiero responder a esa sugerencia que lanzaste como de agradecimiento a los padres de la patria. ¿Qué agradecimiento, no? ¿Qué agradecimiento? Pero si no fueron padres de la patria, ni fueron padres de nada. Por no ser padres no fueron ni padres de la Constitución. Eso está en Alemania, que se llama el patriotismo constitucional, ¿no? Pero aquí no, aquí lo que fueron siete personas, siete notables, eligieron los jefes de los partidos para que, en secreto, abidastaran la Constitución. Fueron siete notables. Se nombraron Carrillo, Felipe Fraga, el presidente del PNU, el presidente de la Convergencia y Unión, y así, de siete, para redactar en secreto una carta otorgada. Por eso digo carta otorgada, porque esa Constitución no fue fruto de unas cortes constituyentes. No hubo convocatoria a fuerzas constituyentes. Por lo tanto, no hubo un periodo de libertad constituyente. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Eso hay que dejarlo muy claro. Antes de entrar en lo que... En el debate que hablas tú de derechos, derechos y libertades, ¿no? Derechos y libertades concedidos, pero no conquistados. No conquistados. No fueron una conquista de los españoles. Fueron una concesión de la oligarquía que en aquellos momentos controlaba el país. ¿Qué oligarquía? ¿Qué eran los oligarcas? Serán, Felipe, Carrillo, Suárez, Arzayus y Puyol. Y Puyol, no, eran los oligarcas, eran los jefes de los partidos. Eran los que nombraron a esos delegados que redactaron como funcionarios una Constitución que no es tal, que es una carta otorgada. Y, por lo tanto, no fue una Constitución conquistada por los ciudadanos. Ellos, en el fondo, nos privaron del primer y principal derecho que tiene el pueblo, que es el derecho a la libertad constituyente. Esa es mi afirmación acerca de lo que tú acabas de... Mi afirmación para rebatir lo que tú acabas de fijar, ¿no? Tú coges y dices, formalmente, con tu formalismo de repúblico, dices, no, se hizo la corte constituyente, pero vamos a centrar en el tema. No hubo corte constituyente, pero derechos fundamentales y libertades personales que no había, ahora sí hay. Entonces, vale, y no se han respetado las formas, pero en la materia, el producto, sí, ese no existía antes. Eso no es un éxito de la Constitución del 78. Efectivamente, nos inundaron con tanto derecho, con tanto derecho individual, que nos asfixiaban y ya no podíamos ni respirar. Es decir, nos regalaron esa carta otorgada y todos fueron dádivas, todos fueron dádivas. Pero nos quitaron la libertad principal, nos privaron de la libertad principal. Era la libertad de ser libre. Y la libertad, ojo a lo que voy a decir, la libertad de poder elegir y de poner a quien nos gobierne y la libertad de poder elegir y de poner a quien nos represente en la Asamblea Nacional. Esa libertad se la arrogaron para sí mismos y nos la arrebataron a los ciudadanos, a los contribuyentes. ¿Quién elige la lista de diputados que luego el pueblo refrenda? La elige el jefe del partido. Esa libertad nos la arrebataron. ¿Quién elige a quien ha de gobernar los designios del país? A quien ha de gobernarlos. Lo eligen los diputados que previamente han sido elegidos por los jefes de los partidos. Esa es la clave. Esa es la clave, Álvaro, y no otra. Entiendo lo que dices, pero nosotros tenemos un poder judicial que sirve para que todos los desmanes que puedan llevar de eso esté controlado, ¿no? Si ya los derechos fundamentales, las libertades personales, no es un tema que va a dejar de lado. Como si, o sea, yo realmente yo tengo libertad, si para ser libre tengo que tener un derecho que me respalda, si mi libertad termina donde empieza la tuya, eso evita que los grandes poderes puedan aplastarme, porque la libertad del poderoso termina donde empieza la mía. Entonces, ya que esos derechos fundamentales, esas libertades públicas, no quiere hablar de ellas, pues me voy a centrar luego en el poder judicial, que sirve, obviamente, eso puede estar volviendo, ahora se habrá pervertido, pero sirve para que ellos no hagan y deshagan lo que quieran, porque hay un poder judicial, hay jueces dando sentencia, hay jueces, las juezas de los ERE, que lo han pasado, lo del Casur de Algarín, como lo han pasado, pero existen jueces aquí, pero lo de los derechos fundamentales y las libertades públicas es una conquista en la Constitución del 78, que no estaba en el franquismo. No hay independencia judicial en España. No hay independencia judicial y no hay separación de los poderes del Estado, la nación y el Estado están unidos. No hay separación. Mientras que en España, mientras que en España el Ejecutivo y el Legislativo pueda intervenir en la elección del órgano de gobierno de los jueces, no puede haber independencia judicial. Para que haya independencia judicial, el órgano de gobierno de los jueces, es decir, por ejemplo, lo que se podría llamar el Consejo de Justicia, que ahora en la Constitución, en la carta otorgada, se llama Consejo General del Poder Judicial, ese órgano, el Consejo de Justicia, debería de ser elegido presidente de ese órgano, debería de ser elegido por todo el órgano judicial, por jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de los palacios de justicia de toda España, lotarios, registradores, forenses, abogados, procuradores, catedráticos de las facultades de derechos de toda España, ese orbe, ese universo judicial, debería ser el que eligiera al presidente del Consejo de Justicia, ahora llamado Consejo General del Poder Judicial. Y luego, para que hubiera separación de poderes en legislativo, en legislativo, tendría que ser elegido de, en distritos pequeños, con candidaturas uninominales, con candidatos a diputados en distritos pequeños, elegidos por mayoría y a doble vuelta. Y luego, como se hacen en la actualidad, que son candidaturas de listas de partido y por el sistema proporcional. Y luego, el presidente del gobierno debería ser elegido en un distrito único de toda España, por mayoría absoluta y a doble vuelta. Así garantizaríamos que habría una asamblea nacional que representaría a la nación española y un jefe de gobierno que representa a todos los españoles. Esa sería la manera de separar. Habrían dos poderes, el Estado y la nación, que se controlarían y vigilarían el uno al otro. Y luego, aparte, estaría la función judicial, la potesta judicial, que no es un poder. No hay poder judicial. Hay una potesta judicial que es una función administrativa del Estado estaría elegida también, como he dicho antes, por ese universo judicial en el que no entrarían, no tendrían cabida de los partidos políticos a través de la influencia gubernamental o del Parlamento. Esa sería la manera de establecer una verdadera independencia judicial y separación de poderes. Y eso en la actualidad no existe. Pues yo voy a utilizar la artillería ahora. Voy a citar una autoridad, voy a retirar una autoridad de la democracia actual que hay en España articulada ante el partido, que es Carmen Calvo. Señor Vicente Carreño, en el nombre del movimiento ciudadano hacia la República Articional, está diciendo que el poder judicial, la separación de poderes, que lo elijan todos los miembros del mundo jurídico. Es decir, está diciendo que del Congreso, que es donde está la soberanía común de todos los españoles, salga un poder que no emane del Congreso. Acaba de decir eso. Con lo cual, el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional del señor Carreño es un movimiento contrario a la soberanía nacional, porque es contrario que el Congreso salga un poder y si es contrario a la soberanía nacional, obviamente, ¿qué poder va a controlar el poder judicial? tengo que decir, creo que es que usted es fascista. El que pica de fascista es usted, porque usted lo que quiere es que todo esté en el Estado, todo, esté el gobierno, el legislativo y la potesta judicial que esté en el Estado. Es decir, todo en el Estado, todo con el Estado y nada fuera del Estado. Eso sí que es razón fascista. está, ¿no? Nosotros, el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, lo que busca es sacar del Estado a los partidos políticos, dejar al Estado en un lugar y a la nación en otro. Es decir, el gobierno, Estado, la nación, ciudadanos, órgano legislativo, el gobierno, órgano ejecutivo y la potesta judicial, tres cuerpos fundamentales en el funcionamiento de una sociedad, de una nación, separados en origen, porque tienen su nacimiento separado en origen. no es que sean tres funciones de un mismo órgano, de un mismo poder. No. Son tres poderes separados en origen. Esa es la diferencia. Pues el primer punto fue la transición, el segundo, la constitución. Ahora pasamos a las instituciones, que es si en España hay democracia o hay partidocracia en estos momentos como forma de... Bueno, como el señor Carreño está en formalismo que no entiendo bien, pues vamos a centrarnos en que es la democracia, porque si esto es democracia o partidocracia, la democracia es votar. Y en España se vota. Y te coaccionan por votar, no te coaccionan. Puedes presentarte a las elecciones, la regla se puede presentar cualquiera. Entonces, obviamente, hay democracia porque se vota. Y además, hay responsabilidad política porque si a mí no me gusta lo que está haciendo el que yo he votado, pues en las próximas elecciones o no le voto o le voto al contrario. Entonces, lo puedo echar. Obviamente, hay una responsabilidad política cada cuatro años. Bueno, eso es una opción, puede otra, pero esta está cada cuatro años y lo puedo derribar. Entonces, ¿hay democracia en España? Sí, porque se vota. Y es evidentísimo. Y si no, ¿qué es la democracia? Si la democracia no es votar, yo debería recordarle al señor Carreño cuántas personas en España han muerto, han muerto, han sido asesinadas por el derecho al voto. Y ahora resulta que después de todas esas personas muertas por el voto, entonces resulta que aquí se está diciendo en su movimiento, que yo lo sé muy bien, que no se vote. Pues me parece que es una falta de respeto a nuestros ancestros, a las personas que dieron su vida porque no se podía votar. Es que votar en un sistema democrático formal y representativo es realmente es un instrumento de potencia política porque con él, con ese instrumento podemos elegir a quien ha de gobernarnos y a quien ha de representarnos, es decir, la Asamblea Nacional. Y además lo haríamos, como he dicho antes, en elecciones separadas. Pero, ojo, votar en un régimen de poder tipo monarquía de partidos estatales, cuando digo monarquía de partidos estatales estoy diciendo que los partidos son del Estado, no son de la sociedad civil. Por eso digo partidos estatales. ¿Y qué diferencia hay? Porque los partidos del Estado pues están subvencionados, pagados y financiados por el Estado y cuando digo partidos de la sociedad civil es porque los partidos de la sociedad civil nacen de la sociedad civil, no de la sociedad política. Nacen de la sociedad civil y están financiados y pagados y nutridos por los dineros y las ideas de los militantes, de los afiliados, no de los oligarcas que los gobiernan. Entonces, votar en un régimen de este tipo, de tipo de partidos estatales de régimen de poder, o le llamo régimen de poder, es destruirse uno a sí mismo, es atentar contra la propia dignidad de uno porque votar en ese sistema no te permite elegir, no te permite elegir porque la elección ya la ha hecho previamente para confeccionar las listas, la ha hecho el jefe del partido, la ha hecho el jefe del partido, tú no estás eligiendo al diputado de tu distrito, entre otras cosas porque tú no tienes un distrito pequeño, sino que tu distrito es la provincia de Murcia, es un macro distrito y tú tienes que extraer de un montón una lista con 11 o 12 nombres y meterla en una urna sin saber el nombre y los apellidos del diputado que tú supuestamente eliges, que no lo eliges, no votas, porque además ese diputado no va a tener una oficina en el distrito y no va a atenderte a ti en tus demandas, atiende a las demandas del jefe del partido, entonces votar en ese sistema aparte de ir contra tu propia dignidad es una falta de respeto a todos esos millones de personas que han muerto y siguen muriendo porque en sus países haya democracia, haya posibilidad de elegir mediante el voto, esa es la clave, esa es la clave, así sí que se les falta el respeto a ellos. La primera, su erudición formal que puñeta es un régimen de poder y lo segundo, si lo importante es elegir, pues si la Constitución establece listas abiertas, hacemos listas cerradas y hacemos listas abiertas, entonces cuando hacemos listas abiertas dentro de la lista yo puedo elegir alguien de la lista, pero primero qué régimen de poder y cuál es su contrario o que no sé lo que es y pues si es un problema una reforma constitucional y hacemos listas abiertas y no hay que montar tanto guirigay ni decir tantas cosas como dice usted. Listas abiertas o listas cerradas es lo mismo, son listas y cuando hay listas hay sistema proporcional y se ha probado históricamente que cuando hay listas abiertas nadie, prácticamente nadie elige señalar el nombre de ninguno de los candidatos, prácticamente todo el mundo pone la lista en su conjunto, no hay el ciudadano no está no se siente invitado a seleccionar, mete la lista. En cuanto al régimen de poder o sistema democrático como oponente del régimen de poder pues está claro qué es el sistema democrático, qué es la democracia, pues es elegir elegir por separado al gobierno y al legislativo. Es régimen de poder pues no poder ejercer ese derecho es tener que acudir a una urna que llaman convocatoria a elecciones generales y en esas elecciones generales lo único que puede hacer es refrendar una lista pero luego de esa lista del conjunto de listas y de la proporcionalidad que alcance en el panelamento pues de ahí surgirá el jefe de gobierno tú no has podido elegir al jefe de gobierno lo han elegido los diputados eso es un régimen de poder es un sistema democrático pues es lo que nosotros proponemos lo que propone el MSRC es decir poder elegir por separado al uno y al otro mediante voto electivo decisorio que además tú que eres muy buen discípulo del almacio negro tendrías que saber perfectamente qué significa régimen de poder y sistema democrático si yo todo lo que habla es un formalismo y formalismo y no le veo sentido a nada lo que dice prefiero pasar al último punto donde mejor se va a ver voy a hacerle ver a todos la demagogia de este hombre y así llegamos al cuarto y último punto votación o abstención activa nos acaba de exponer que vivimos en el peor de los regímenes posibles y había que preguntarle y a eso lo pregunto para cuando le pase el turno que si existe algún régimen político peor que la partidocracia pero si yo recapitulo todo lo que ha dicho la transición la transición eso fue un nido de víboras un nido de víboras y la constitución la constitución es el viboreno y luego la partidocracia es el veneno de las víboras entonces resulta que este hombre que fijaros lo que ha dicho aquí dice que todo esto es pibórico por inventarme una palabra entonces ¿qué hacemos? y ¿sabéis lo que lo que dice hacer? abstenerse o sea estamos que tendrán que responderme si es el peor de los regímenes políticos posibles entonces aquí la inacción para que hagan y deshagan lo que le dé la gana entonces yo lo que tengo que decir es que una persona que habla así como presidente como presidente de Murcia en el movimiento ciudadano lo que debería hacer es conformar un partido con las reglas que hay que todo se puede presentar incluso le dejan participar y que utilice todos los medios a disposición que hay que son libres para todos y participe que convenza a los españoles y una vez que convenza a los españoles desde el poder político puede hacer su reforma constitucional con el respaldo de la paz o de la población española que le ha dado que le ha dado el voto pero eso de la inacción defendiendo una malignidad una malignidad absoluta pues es que no tiene sentido no tiene sentido lo que tendrá que hacer es hacer algo y no dejar de hacer que es votar yo estuve en el 15M estuve en el 15M entonces ya era yo miembro activo del MCRC y me acuerdo que estuvimos con una pancarta que hicimos que medía 10 metros de longitud a un metro de altura que decía libertad constituyente ya y estuvimos en varias de las manifestaciones en Murcia y luego fuimos a las asambleas que había en Murcia en la glorieta de España y todo aquello y recordaréis que había un eslogan que decía no nos representan esto lo digo por lo que comenta el señor Bañón que dice deberíamos de formar un partido político y presentarnos elecciones y luego allí en el congreso de los diputados también podríamos hablar de si esto lo trasladamos a los municipios en el pleno del ayuntamiento pues decir sacar un partido llegar a esas a esas instituciones y decir allí cambiar cambiar de raíz la sociedad eso es absurdo eso es absurdo yo recuerdo que decían no nos representan pero el problema el problema que había era que todos aquellos indignados que decían no nos representan es que ignoraban las causas de su indignación ellos no sabían por qué no los diputados y los concejales no les representaban no lo sabían y siguen sin saberlo ellos no saben que el diputado de lista no representa al ciudadano porque el diputado no es el diputado de lista primero está elegido por el jefe del partido esto lo he dicho y lo voy a decir muchas veces segundo va en una lista y ahí sigue permanece en un cierto anonimato tercero no está abierto a la sugerencia de los ciudadanos mediante una oficina electoral en el distrito él se los diputados de listas de partido abiertas o cerradas se van a Madrid se instalan en Madrid asisten a las reuniones a los plenarios a las comisiones pero ellos se olvidan de la de la zona geográfica de donde vienen y no no existe para ellos la inquietud de su comarca de su región de su pueblo no existe yo he estado viendo como y todos lo hemos visto como ante el problema de la de la llegada del ave a Murcia ante el problema del soterramiento de de las vías del ave en Lorca o las líneas de alta tensión que se trazaban sobre el campo de Totana o el mar el mar menor el mar menor hay una serie de problemas que han acuciado a las comarcas de la región y los diputados los diputados diez diputados que tiene esta región en Madrid no han no han aparecido no han aparecido no han dado la cara no han tomado nota de lo que pasa allí para entonces por ejemplo reunirse en el congreso de los diputados y tratar de poner en marcha una iniciativa común no nada ellos no aparecen ellos están ¿dónde están ellos? en el gobierno los diputados en los diputados que hay en la carrera de San Jerónimo solo van a los plenarios para apoyar o hacer la contra del gobierno nada más pero todos no tienen iniciativa propia en favor de su distrito de su comarca de su región están en las nubes por lo que decían ¿no? Álvaro has hablado de abstención nosotros claro nosotros proponemos la abstención a ver frente nosotros entendemos que la manera pacífica y correcta educada de hacer frente a este régimen de poder es la abstención electoral activa es no acudir a votar a ningún partido político es más si acudimos a la mesa como últimamente se hace es podemos acudir a la mesa y ponernos delante del presidente de la misma y romper la papeleta votando no puedo elegir y no puedo no puedo intervenir en la vida política de mi país de España entonces me niego a votar porque por propia dignidad por propia estima de mí mismo y por respeto a todas aquellas personas que a lo largo de la vida de la historia han dado su vida y han hecho grandes sacrificios para conquistar el voto pues no dudo a la votación me abstengo entiendo nosotros desde el MCRC entendemos que esa es la manera más coherente digna y eficaz y de lo que se trata es de que hagamos de que hayamos cada vez más ciudadanos para que si la atención alcanza un porcentaje en torno al 60% cualquier periodo de inestabilidad cualquier momento difícil en el gobierno de la nación puede favorecer un cambio hacia un periodo de libertad constituyente y además no voto porque en el año 2007 García Trevijano ofreció un discurso en Totana y fue una de las primeras cosas que le escuché lo de la abstención eso fue en el año 2007 y yo sigo leal a don Antonio García Trevijano se lo voy a hacer se lo voy a preguntar en Huertano porque Melaco lo había dos veces ha dicho que estuvo en el 15M con una pancarta de 10 metros que ponía libertad constituyente y luego ha vuelto a decir a ver si puede responder sencillamente y sin heredición en Huertano ha hecho qué pijo es la libertad constituyente la libertad constituyente es la libertad fundadora la libertad fundadora la libertad que establece todas las demás libertades sin libertad constituyente no pueden haber otras libertades es el el momento en el que los ciudadanos toman las riendas de su vida y establecen un periodo de libertad constituyente los repúblicos buscamos por la libertad constituyente poderte decir a ti tu libertad no empieza donde termina la mía sino mi libertad empieza donde empieza la tuya yo no soy libre si tú no eres libre bueno eso la forma de ver una forma de ver la libertad obviamente dificulta la convivencia pero voy a terminar todo lo que ha dicho de demagogia y utopía y cuentos de hadas que en el fondo además enlazo con el principio de su disertación que es que la transición la dirigió Estados Unidos y Alemania entonces realmente podemos hacer todo lo que usted dice si estamos dirigidos por Estados Unidos y Alemania nos van a dejar realmente nos van a dejar los norteamericanos los alemanes y los franceses a abrir el periodo ese de libertad constituyente para que mi libertad empiece donde empieza la tuya en lugar de terminar eso eso es posible eso eso no lo van no lo van a dejar si no nos lo dejaron en el 78 ahora está todo esto más consolidado ¿y tú qué haces votando? si eso es verdad ¿no? si si ¿o qué? no sé si ahí esa sí un derecho ¿qué haces tú votando? yo realmente a raíz de todo lo que ha dicho creo que voy a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta ahora porque todo lo que ha dicho la verdad es que no lo veo vivimos en un régimen no sé cuál es el problema parece que habla más con palabras que con hechos y ya no no tengo nada más que añadir y le vuelvo a pasar el micrófono a este de Magú no se me ocurre mejor manera de explicar qué es la república constitucional o a qué aspiramos los repúblicos ¿no? que así nos llamamos en absoluto añoramos la segunda república sino que nosotros deseamos conquistar la tercera república constitucional española porque sea una república que separe los poderes del estado y que establezca la independencia judicial para que así hayan dos poderes que se vigilen el uno al otro nosotros podamos dormir tranquilos y haya una fuerza judicial capaz de controlar al legislativo y al ejecutivo quiero sugerir la idea puesto que estamos en un pueblo y no estamos en un ámbito de debate por ejemplo nacional ¿no? estamos en un pueblo pues quiero sugerir la idea de llevar la democracia la república constitucional la democracia formal a los ayuntamientos y por eso nosotros proponemos que el alcalde sea elegido en elecciones separadas de los concejales y que los concejales sean elegidos por distritos los pueblos tienen distritos electorales que esos distritos se establezcan están muy bien definidos por la junta electoral provincial se establezcan como demarcaciones políticas de representación que cada distrito tenga varios candidatos en candidaturas uninominales que salga elegido el concejal que más votos tenga por mayoría absoluta y el alcalde en elecciones separadas en el distrito único de todo el pueblo por todos los ciudadanos que no sean los concejales los que eligen al alcalde sino los ciudadanos y así establecer en el ayuntamiento en el pueblo ese poder ejecutivo del alcalde con la representación ciudadana de concejales de distrito además esto es factible porque la ley de bases de régimen local y la ley electoral municipal es muy presidencialista y entonces se podría hacer perfectamente esta propuesta que nosotros decimos he querido poner esta y esto no es demagogia esto es también tan verdad como todo lo que he dicho antes esto es maravilloso porque de esa manera llevamos la democracia formal a los municipios tanto si son grandes municipios como Murcia o Cartagena o Lorca como Abarán Totana Ciezas Cejín Ulea Ojos o lo que sea es una maravilla de iniciar en la representación ciudadana y la y la capacidad electiva en un verdadero sistema democrático esto en un régimen de poder es imposible régimen de poder lo que sea lo que sea